Aprenda a reemplazar el huevo en tus preparaciones utilizando la harina de linaza pihuen. Partimos mezclando una cucharada de harina de linaza junto a tres cucharadas de agua. Mezclamos bien y dejamos reposar por cinco minutos. Esta es la receta estándar. Un huevo de gallina equivale a una cucharada de linaza por tres de agua. Al mezclar la harina de linaza con agua, esta semilla suelta un musílago o gel, que cumple la función de ligar en tus recetas al igual que el huevo. Si no tienes harina de linaza, puedes moler semillas de linaza y preparar la mezcla tú mismo. Pasado los cinco minutos, tienes lista tu mezcla de linaza ideal para reemplazar el huevo en preparaciones como panqueques, brownies, hamburguesas veganas y mucho más. Si quieres más recetas, suscríbete a nuestro canal. Y recuerda, todas las tiendas y productos pihuen los encuentras en pihuen.cl